... ...bueno, este año se va a ofrecer pues... ...pues muy buenas tapas como siempre... ...y los inmejorables sitios que tiene Ciutí... ...la gente que tiene Ciutí... ...el recibimiento que tenéis... ...la gente que viene a Ciutí... ...los mismos vecinos de Ciutí... ...en fin, la calidad que pone cada local con su tapa... ...que son muy buenas, muy buenas tapas... ...de muy buena calidad, muy bien elaboradas... ...y también los cócteles... ...que también parece ser que están de un alto nivel... ...como siempre, o sea que... ...este año me parece que hay... ...es el primer año que se hace la ruta de la tapa... ...con las nuevas tecnologías incorporadas... ...no, que también es una cosa novedosa... ...y que yo creo que va a dar pie a que esta ruta de la tapa... ...pues sea especial... ...y que participe mucha gente... ...que es bueno para todos... ...salir, divertirse, pasárselo bien... ...y vamos a participar todos... ...vamos a pasárnoslo bien... ...vamos a tomarnos buenas cervecicas... ...y buenas tapas en Ciutí. Pues sí, hoy viernes comienza la ruta de la tapa... ...como comentamos en la presentación... ...tenemos promoción de comercio también local... ...junto con los restaurantes y bares de... ...del pueblo, justo en la misma campaña... ...y bueno, damos la salida hoy en la cafetería Alexander... ...que fue la ganadora del año anterior... ...pues sí, este año también hemos conseguido por fin... ...poner a Thank You con la ruta de la tapa... ...con lo cual a través del móvil podrán sellar todas las tapas... ...y conseguir regalos cada día... ...pues han participado 18... ...entre restaurantes, bares y cafeterías... ...tenemos también cóctel... ...que también se valora aparte... ...y bueno pues la verdad es que las tapas de este año... ...han sido muy elaboradas... ...y muy bien preparadas... ...no han ido a lo ligero... ...y la verdad es que hay un altísimo nivel de preparación... ...y bueno, ahora os vamos a hacer una pequeña presentación... ...de todas las tapas que participan en la ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!